Si quieres conseguir mejores fotografías de tus maquillajes, en este curso te voy a enseñar todo mi proceso fotográfico. Desde el momento que cojo la cámara hasta el momento en el que presento el trabajo final. Te enseñaré paso por paso todo lo que hago para que puedas trabajar en tus fotografías. Veremos cómo crear vuestros propios fondos, cómo crear fondos de color de forma digital, cómo cambiar de color a cualquier parte de un maquillaje, de una fotografía. También veremos temas técnicos como la iluminación, cómo crear tu propio estudio en casa. Veremos cómo edito una fotografía desde el principio hasta el final, pasando por corrección de piel, corrección de colores, corrección de formas, lo veremos todo. Te aseguro que cuando terminemos el curso vas a conseguir editar tus fotografías como un profesional. Vas a conseguir esos resultados que siempre has querido. Si todavía no sabes si este curso es para ti, puedes entrar en la web donde encontrarás mucha más información.